Arrancó en la etapa de las eliminatorias del fútbol de Salón categoría 17 años en el choque del clásico regional entre Franco y Paranaense, que se desarrolló en el Polideportivo Municipal de Ciudad Presidente Franco. El quinteto local presionó los primeros minutos de juego y inquietó la valla de Paranaense. Varias acciones del seleccionado de Presidente Franco, quien buscó abrir el tanteador, y el portero Rubí, respondió bien los primeros minutos. Paranaense también se insinuó malogrando su chance de colocarse frente al placar, pero Franco tuvo la fortuna en una jugada entre Marcelo Barrios y Andrés Oqueda. Por izquierda, remata colocándole Férico en el ángulo para anotar el primero del compromiso de juego con la ventaja del 1-0 para Presidente Franco. Paranaense reacciona en una jugada de pizarra. Pitti Gamarra ejecuta el servicio, hace la pared y sorprende con un fuerte remate para igualar el juego para la Esmeralda con el 1-1 transitorio de la primera fracción. En el complemento de juego, fue Paranaense quien volvió a aparecer la salida del portero Rubí y Franco intenta despejar. Jorge Zarubi coloca el segundo tanto de la selección de Paranaense quien iba ganando su 2-1 el compromiso de juego. Presidente Franco reacciona con un remate violento de Manuel Duarte, quien volvió a igualar el juego que iba de ida y vuelta. La Esmeralda no se quedó atrás y aprovecha un saque de esquina donde Danilo Méndez conecta de cabeza para desnivelar el juego con el 3-2 para Paranaense, quien intentó aguantar los minutos finales hasta que llega la salida de Presidente Franco junto a Manuel Duarte. Paranaense despeja al esférico y vuelve a recuperar Duarte, proyectándose y colocando ante la salida del portero de Paranaense, que nada pudo ser ante la acción y Franco igualó en el último minuto en este Clásico Regional que fue al Rojo Vivo.